El sistema eléctrico funciona como el sistema circulatorio nuestro, donde hay venas y arterias. Hay autopistas, hay unas más grandes que otras, hay unas que son principales. Y en la medida en que se requiera transportar un fluido, en este caso el fluido eléctrico, y esas líneas o esas redes se agoten, pues hay que hacer aire. Y hay otro efecto que es como los signos vitales, que es la tensión. En el caso nuestro funciona igual. Cuando no tenemos suficiente tensión, la sangre no nos llega a las extremidades y ahí es cuando se nos duermen o nos da hormigueo. Entonces no funcionamos bien, no podemos coger las cosas o los pies a veces se nos duermen y no funcionan por un rato. Eso mismo le sucede al sistema eléctrico. La palabra energía representa muchas cosas, desde encender la luz cada noche o cargar la batería de tu teléfono, encender los motores de tu empresa o mejor aún, eso que te recorre el cuerpo cuando haces algo que te apasiona. Bienvenidos a Aquí se habla de energía, el podcast de Celsia. Conducen Ricardo Sierra y Gonzalo Velázquez. Bueno, hoy queremos hablar en Aquí se habla de energía sobre un aspecto poco conocido de la transición energética y es la transmisión. Hemos hablado acá en el podcast antes incluso una frase que sin transmisión no hay transición y es que se llevan como los reflectores, los aerogeneradores, los paneles, toda esa tecnología tan sexy, Ricardo, pero es que una torre de energía pues realmente tiene poco de sexy. Para los que trabajamos en la industria nos parecen los más lindos del mundo. No, y mientras más bonitas, mientras más extendidas, mucho mejor. Pero, Ricardo, la gente no las quiere tener en un municipio, en un lote, en algún predio y segundo, no tiene el nivel de relevancia para la discusión sobre la transición de que si uno tiene muchas plantas de generación, como si tuviera unos cultivos, pero no tiene cómo sacar la producción de esos cultivos con una carretera, pues no está haciendo nada. Entonces, la transmisión es como el patito feo del que poco se habla en esta transición energética y aquí pues queremos poner ese tema sobre la mesa. Ya lo hemos hablado, el Not in my backyard, el NIMBY, no me pasen eso por aquí, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y además de eso, una cantidad de temas bacanísimos de nuevas tecnologías que hay para potenciar lo que ya hay tal vez y no tener que recurrir a otros activos, a otro tipo de expansiones. Yo creo que la tecnología nos va a sorprender con lo que vamos a hablar aquí con nuestro invitado, que es un crack. Así es, Gonzalo. Incluso, para poner un poquito en contexto, no solamente como bien lo introducías, sino que la transmisión se está volviendo hoy el gran cuello de botella para poder desarrollar la transición energética, incluso la potencial electrificación de muchas de las industrias que se necesitan. Acabamos de llegar de un evento en Londres con la gente de Breakthrough Ventures, el fondo este de Bill Gates, y te cuento que el tema de transmisión fue completamente central en toda la conversación. Porque es que hay hoy miles de proyectos de generación de energía, miles de proyectos industriales que se necesitan desarrollar, que tienen problemas de cómo van a obtener sus kilovatios. Y es porque las redes de transmisión, hacer una red de transmisión está costando mucho dinero y está costando mucho tiempo por lo que mencionabas. Así que la conversación está servida, sin transmisión, no hay transición. Entonces, démosle la bienvenida aquí a nuestro superinvitado. Y cuando empezamos a preguntar sobre a quién invitábamos, todos los caminos conducían a Javier Martínez. Javier, bienvenido. Javier, un experto, es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Manizales con máster en gestión de energías renovables en la Universidad de Barcelona. Pero su trabajo más importante, Ricardo, es que estuvo en la UFME, la Unidad de Planación Minero Energética, esa entidad tan bonita que nos dejaron las leyes que están cumpliendo 30 años, las 142 y las 143, que reordenó nuestro espectro institucional. Y Javier estuvo ahí, te voy a decir, Ricardo, una cosa increíble, estructuró 86 convocatorias, muchos de los kilovatios que están llegando a nuestras casas fueron diseñadas a la red gracias a que personas como Javier estuvieron ahí pensando por dónde se iban, cómo se interconectaban, etcétera, y adjudicó 71 de ellas, también fue director encargado de la UFME, así es que yo creo que es una voz muy autorizada como las que hemos tenido aquí en nuestro programa y que entre otras cosas, Javier, bienvenido, te cuento que te van a ver en YouTube muchísimo, en Spotify, nos estamos convirtiendo, Ricardo, hay que creerle al producto, vamos creciendo en nuestros números del podcast. a la gente le gusta hablar de energía, Javier, ¿no crees? bienvenido, bienvenido, muy interesante, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Ricardo Gonzalo, es un placer estar con ustedes acá y poder compartir como algunas ideas, contarles un poco qué es lo que se ha hecho, toda la importancia que tiene la red de transmisión nacional en un país, es fundamental, son las autopistas, entonces yo creo que es muy válido que las tratemos, que hablemos sobre ellas porque usualmente se desconoce esta parte de la red. Así es, uno las ve con mucha frecuencia en la calle, pero nadie se imagina la complejidad y el papel tan fundamental que tiene. Javier, una pregunta que nos causa a nosotros mucha curiosidad, siempre que tenemos alguna reunión con comunidades porque vamos a pasar una línea, siempre pasan unas cosas como que eso da cáncer, los pajaritos se van a electrocutar, se van a interrumpir los flujos migratorios de las aves, etcétera, hay muchos miedos con la red de transmisión, con una torre, con una línea que vaya a pasar y parte de lo que queremos hacer aquí es desmitificar un poquito esos miedos, desde la UFME y desde tu conocimiento cómo veían ustedes eso y cómo hacemos para bajar esas prevenciones que tienen las personas. Sí, pues miren, les cuento que es un tema bastante complejo porque gran parte de las preocupaciones son naturales, no podemos desconocer que las líneas de transmisión alrededor de lo que son los cables que vemos arriba en las torres tienen unos efectos de los campos electromagnéticos, eso es natural porque es parte física y es intrínseco a lo que son las líneas de transmisión, pasa tensión, pasa corriente y eso origina ese tipo de campos. Ahora, yo voy muy al grano frente a eso, si bien esos efectos existen y son reales, hay que tener en cuenta que en el país y la gran mayoría de los países cuentan con un reglamento técnico de instalación, en nuestro caso es el RETI, reglamento técnico de instalaciones eléctricas que es algo expedido por el ministerio y su lema o su objetivo principal es el cuidado de las personas, el cuidado de las instalaciones eléctricas y el cuidado de las personas. Cuando uno vaya y busca en alguno de sus capítulos por allá muy adelante trata estos temas, entonces pone unas limitantes frente a esos niveles de radiación electromagnética y lo que hace es que o exige más bien que quienes desarrollan las líneas de transmisión las diseñen de tal forma que su altura y sus distancias lleven a que cuando una persona esté caminando bajo la línea o en cercanías de la línea de transmisión no perciba esos niveles de radiación. Los niveles de radiación se reducen exponencialmente con la distancia. Entonces, cuando tú caminas por el suelo o transitas una línea ese nivel debe estar por debajo de los máximos permitidos por el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Les cuento que hace unos años hacia el 2015 tal vez estando en la UME nos aliamos con un profesor de la Universidad de Antioquia el profesor Germán muy conocido en el sector y él ha trabajado este tema de campos electromagnéticos y todo este asunto incluso un profesor de acá de la Nacional de Bogotá el profesor Amorten que es bastante famoso también hicimos pues como una revisión de este asunto y llegamos a unas tablitas donde podíamos comparar los niveles de radiación máximos permitidos por el RETI los que realmente se perciben los reales son un poco más bajos y compararlos hacer este tipo de comparaciones lo que lo que se percibe y el máximo que permite el RETI en esta zona es más bajo de lo que se percibe cuando nos afeitamos con la con la afeitadora eléctrica que está a cero centímetros de la cara y en el caso de las señoras que utilizan los secadores de pelo pues si ustedes han reparado con todos estos secadores es una resistencia es un sistema eléctrico por dentro sin duda los niveles de radiación que se perciben aquí a la distancia a unos pocos centímetros de la cara de la cabeza son superiores a los que se perciben debajo de una línea de transmisión pero pero ahí no es por el hecho de que claro el secador de pelo y la afeitadora funcionan unos niveles de tensión muy bajitos el problema es que están a un centímetro o a dos centímetros mientras que la línea de transmisión claro está a 220 mil voltios a 500 mil voltios pero está a 40 60 metros arriba y tiene un diseño y unos arreglos que permiten que esos niveles sean mínimos es muy difícil decir primero esto son radiaciones no ionizantes eso es un poco complejo yo mismo pues entiendo ese asunto pero son radiaciones no ionizantes entonces no entran en esa preocupación como de ese mundo cuando se empieza a hablar del cáncer y todo este tipo de cosas entonces por eso digamos hay que bajarle un poquito la presión a eso porque las reglas están hechas para proteger a las personas muchas veces se llegan a las socializaciones de los proyectos y no se logra dar un mensaje suficientemente claro un mensaje suficientemente comprensible en estos aspectos y eso a veces genera termina generar esas prevenciones y si o no va y consulta la organización mundial de la salud encuentra hoy por hoy ya deben haber 30.000 estudios 15.000 a favor y 15.000 en contra entonces es muy difícil y por eso es que se lleva al principio de precaución que se aplica en muchas cosas y por eso el tema de las distancias de seguridad y los alejamientos y en el caso de las subestaciones no dejan que los incluso que los mismos funcionarios estén permanentemente cerca de los de los equipos que están energizados hay unas distancias y todo eso pues mucho más para las personas que vienen alrededor pues que no tienen unas distancias y unos retiros para que no perciban absolutamente nada de este de este asunto entonces si hay que bajarle un poco la la prevención a este tema hay que educar hay que contar saber que que esto funciona porque yo creo que puede ayudar mucho bajar la la prevención pues de de la ciudadanía en general no pero el ejemplo está buenísimo un afeitador eléctrico un secador es mucho más el efecto es mucho más dañino y si uno pudiera usar esa expresión y nadie dice not in my bathroom not in my bathroom está buenísimo gracias por esa claridad Javier yo creo que es importante para que la gente vea esto como una tecnología que no genera mayores inconvenientes si Javier porque es importante que un país como Colombia esté interconectado eso que ventajas nos trae porque supimos por ejemplo que Chile un país dijéramos con unos niveles de desarrollo mayores apenas interconectó hace poquito nosotros estamos en este tema desde los años 60 tal vez finales entonces es un dado que tenemos ahí pues como como algo cierto pero yo creo que es muy importante darle la relevancia que tiene porque es importante que estemos así interconectados bueno lo primero es quisiera quisiera comenzar por contarles y contarles a toda la audiencia un poquito que son las redes de transmisión que son las redes en general nosotros para poder que la demanda sea satisfecha para poder atender el consumo de energía eléctrica debemos traer los electrones y debemos traer la energía eléctrica desde algún otro lugar lo ideal sería que estuviese al lado de la casa de uno pero pues para eso se está desarrollando la autogeneración a pequeña escala y eso va a ir cogiendo carrera pero los volúmenes no son suficientes y más quienes vivimos en edificios pues es un poco más limitada la cosa el asunto es que hay grandes centros de producción como las centrales de generación que conocemos las clásicas que llevan muchos años hidroeléctricas algunas termoeléctricas hoy por hoy las solares se están desarrollando a pequeña mediana y gran escala las eólicas que también esperamos que entren pronto pero esos esos desarrollos están generalmente distantes de los centros de consumo están distantes de las principales ciudades de los centros industriales incluso de las zonas rurales donde habitan pues la ciudadanía hay que traer esa energía desde donde se produce hasta donde se consume y necesita requiere de un medio físico pues no hay no es como las comunicaciones que tienen otro tipo de medio y no requieren necesariamente en todos los casos pues un medio físico el espectro funciona en ese caso en electricidad toda no funciona el espectro para transportar electrones entonces dado que hay que traerla a través de un medio pues eso es lo que origina como tal las redes de forma física ahora hay que tener muy presente es muy importante tener presente que hay yo esto lo divido en tres grandes niveles las redes las redes nacionales las regionales y las locales las nacionales son las autopistas y funcionan igualito que cualquier auto cualquier vía cualquier carretera 4G es por donde van todos los automóviles camiones por donde pasa todo el mundo y se hacen porque llevan o transportan de una ciudad a otra de una región a otra lo mismo pasa con las redes nacionales eléctricas tal cual funciona entonces la red nacional la red troncal interconecta grandes áreas un departamento con otro regiones en el país la red nacional interconecta por ejemplo el centro del país digamos que está conformado por lo que es Antioquia Cundinamarca Boyacá incluso el suroccidente con el Caribe con los siete departamentos del Caribe dentro del Caribe también hay redes nacionales que interconectan pues todos los departamentos estas redes transportan grandes cantidades de energía y soportan o aguantan grandes distancias todos sabemos que la electricidad funciona un poco o la afecta la distancia estas redes al estar en los niveles de tensión que lo conocemos comúnmente como voltaje transportan a una distancia bien importante entonces no sufrimos la electricidad no llega cansada a través de una red eléctrica nacional ahora están las redes regionales que esas son las redes que están dentro de los departamentos al interior de los departamentos interconectan las poblaciones los municipios y forman generalmente una malla al interior de cada uno de los departamentos a veces se extienden y no es que sea una regla que sea exclusivamente la jurisdicción de un departamento único no pero el sistema se fue desarrollando a través de electrificadoras departamentales entonces hoy en día en la práctica realmente casi que están confinadas a un departamento pero no es una regla y las redes de distribución local son las más pequeñas las que llegan a nuestros hogares a la industria al comercio en las zonas rurales y son las que llevan es como el transporte de la última milla es lo que llega realmente donde donde se consume la red nacional está a cargo la identifica la trabaja la analiza la UCME la unidad de planeación minero energética y define los proyectos que se requieren para que se pueda ampliar pero las otras redes las regionales y las de distribución local están a cargo de las empresas distribuidoras en cada una de las regiones y en cada uno de los departamentos ahora Gonzalo preguntaba porque son importantes por varias razones primero nos permiten traer esa energía de las centrales de generación que usualmente están alejadas si vemos pues las centrales de generación de mediana y gran escala están en zonas un poco apartadas si vemos una central hidroeléctrica cualquiera que queramos tomar como ejemplo está distante de cualquier ciudad la ciudad más próxima está casi que a 100 kilómetros en el mejor de los casos los solares hoy en día se pueden ubicar un poco más cerca es más común pues no requieren una topografía tan especial como las hidroeléctricas y eventualmente las termoeléctricas podrían llegar a estar más cerca de las ciudades requieren menos espacio claramente y las condiciones topográficas son muy diferentes eso como primera medida pero resulta que el sistema eléctrico funciona como el sistema circulatorio nuestro donde hay venas y arterias hay autopistas hay unas más grandes que otras hay unas que son principales y en la medida en que se requiera transportar un fluido en este caso el fluido eléctrico y esas líneas o esas redes se agoten pues hay que hacer aire y hay otro efecto que es como los signos vitales que es la tensión en el caso nuestro funciona igual cuando no tenemos suficiente tensión la sangre no nos llega a las extremidades y ahí es cuando se nos duerme no nos da hormigueo entonces no funcionamos bien no podemos coger las cosas o los pies a veces se nos duermen y no funcionan por un rato eso mismo le sucede al sistema eléctrico y más o menos así funciona y lo otro de estas redes es que el hecho de que el país está interconectado por varias vías implica que cuando alguno de los segmentos falle porque pueden fallar porque caen rayos porque un árbol tocó una rama de un árbol tocó la línea y entonces hizo que se dispararan o que se abrieran las protecciones y que la línea saliera de servicio pues la idea es que al usuario no le pase nada y que él ni siquiera perciba que ocurrió una falla ¿por qué? porque hay otra ruta de alimentación en la red eléctrica que permite atender el servicio con total continuidad y eso en palabras digamos un poco más técnicas es lo que llamamos confiabilidad la confiabilidad no es otra cosa que la continuidad en el servicio obviamente manteniendo unas condiciones seguras así es Javier yo creo que para nuestra audiencia yo creo que esa explicación es como básica o sea yo creo que lo que nos acaba de dar es el 1.0 del sistema de transmisión colombiano Javier y es maravilloso entenderlo con esos dos con esos dos ejemplos el ejemplo es un muy simil al tema autopistas pero también como funciona el sistema circulatorio entonces yo creo que eso yo creo que le va a dar mucha claridad a la gente pero también creo que hay un tema interesante Javier lo mencionaste el de la confiabilidad la confiabilidad no solamente se logra teniendo generación que la gran mayoría de la discusión nacional es alrededor de la confiabilidad en los kilovatios que se van a producir pero no no se mira con el tema de la solidez de una red de transmisión fuerte que de hecho muchos de los problemas de confiabilidad de algunos de nuestros vecinos que estatizaron sus sistemas es porque volvieron a las redes de transmisión entonces hoy a pesar de que pueden producir sus kilovatios no tienen como transmitirlos en una forma confiable o sostenible y ahí te quería hacer una reflexión que yo creo que es importante también para que la audiencia lo conozca y es que la competencia que hay en transmisión es increíble o sea es un sistema verdaderamente diseñado para que se logren los mejores precios entonces porque no cuentas tú manejaste ahorita lo decía Gonzalo más de 80 proyectos y que interesante sería que la gente sepa hombre el que va a construir una línea de transmisión porque la construyó y cómo llegó a ganarse nosotros acabamos de perder una licitación importante en la zona norte del país y éramos 6 competidores y quedamos de quintos pero quedamos de quintos lejos del primero es decir y eso que hicimos pues todo el trabajo de diseño de preparación de conseguir el financiamiento que era y armar una super oferta y hacía mes y medio nos habíamos ganado una también como con 4 competidores entonces es una cosa que se mueve mucho porque no nos cuentas un poco el detrás de cámaras de ese proceso que yo creo que para los colombianos es muy importante saber que las redes se construyen al mejor precio Sí Sí, así es digamos este mecanismo bajo el cual se desarrollan las redes de orden nacional en mi concepto es muy bonito yo creo que es un mecanismo que lleva viene funcionando alrededor desde el año 98 y es una joya diría yo frente a muchos otros esquemas algunos similares de desarrollo de infraestructura de orden nacional pero voy un paso atrás porque para poder llegar a ese a ejecutar ese mecanismo hay que definir los proyectos hay que identificar Sí, total Entonces y esa es la función primaria del planeador la función primaria en este caso de la unidad de planeación minero energética se encarga de identificar las necesidades y esas necesidades las identifica analizando la demanda cómo crece la demanda en el país en qué regiones crece más y ese crecimiento de la demanda cómo afecta los signos vitales de la red cómo deteriora la tensión cómo agota el paso de los electrones por una línea las líneas son físicas o sea una línea de transmisión es un elemento físico que tiene una capacidad máxima no por ser un cable ahí le puede uno pasar cualquier cosa lo que sea incluso hay unas reglas que tienes en las cuales se señalan unos límites y esos límites los tienes que respetar eso se llama seguridad cuando esos signos vitales se violan entonces le corresponde a la UFME a partir del análisis de la demanda a partir de unas señales que le da el operador del sistema que yo lo asimilo como a la torre de control que es el centro nacional de despacho pues identifica esas deficiencias y frente a esas deficiencias analiza diferentes opciones de solución algunas son muy sencillas otras son complejas y entre eso normalmente aparecen nuevas líneas de transmisión nuevas subestaciones nuevos transformadores interconectados de la red con otra eso se hacen pues para esto se hacen análisis técnicos eléctricos simuladores eléctricos que miran que los signos vitales sean los correctos pero también se hacen evaluaciones económicas se hace una evaluación económica digamos muy juiciosa porque aquí quien paga esta infraestructura somos los usuarios no la paga el gobierno de orden nacional el gobierno nacional no invierte un peso y son millones y millones de dólares al año en inversión que la gente no se da cuenta que se están ejecutando así es hay proyectos pues digamos yo tuve la oportunidad de participar de estructurar desarrollar proyectos chicos del orden de 2 millones de dólares hasta 344 millones de dólares creo que fue el más grande y eso es uno y son varios los que se adjudican en el año y hubo años frente a lo que me correspondió en su momento hubo años en que se lograron adjudicar hasta 16 17 convocatorias claro había una situación muy particular que fue el famoso plan 5 Caribe en respuesta pues a lo que en su momento eléctricaribe no desarrolló todos estos proyectos de transmisión pues se les realiza una evaluación económica esa evaluación económica se realiza desde la óptica del usuario final que es quien paga estas inversiones a través de la tarifa entonces que es lo que se realiza en esas evaluaciones económicas se mira que los beneficios paguen o sean superiores a los costos de inversión que se estiman para estos proyectos ahora esos beneficios como se monetizan como se valoran y es se identifica la demanda que se dejaría de atender si el proyecto no se construye si la demanda sigue creciendo se le agota la capacidad de las redes los signos vitales se decaen y el centro nacional de despacho la torre de control no hace otra cosa que limitar el servicio en determinadas zonas no de forma sistémica en el país sino usualmente en las colas de red en los sitios más apartados en los extremos que es donde más se deterioran los signos vitales del sistema eléctrico entonces esas valoraciones esa energía que se dejaría de suministrar se multiplica por lo que llamamos los costos de racionamiento y los costos de racionamiento no es otra cosa que el hecho de no tener energía eléctrica implica que al señor de la tienda se le derritan los helados en la nevera y no en la mano de los niños entonces ese es el costo de racionamiento perder el perder el el producto o cuando la empresa lechera sustituirá suspende su proceso porque hubo una para en el fluido eléctrico y se dañó la leche se dañó el producto eso es un costo de racionamiento entonces la energía que se deja de atender se valora a ese costo hay otras formas también de valoraciones que a veces se tienen que prender de forma obligada generadores para cubrir ciertas necesidades es lo que llamamos las restricciones y eso va directo a tarifa y eso es más costoso que cualquier cosa además termina siendo es difícil reconocerlo de esa manera pero viene siendo algo así como una ineficiencia de la red y la idea es que eso no se traslade no pase al usuario y para eso se necesitan construir redes si yo tengo que prender una planta de generación de forma obligada esa planta si entró de forma obligada es porque cuesta más es porque es más costosa y ese costo adicional pues se lo tengo que reconocer entonces si le tengo que reconocer eso y es por una ineficiencia de la red pues sencillo ponga red y eso es lo que nos lleva a justificar económicamente los proyectos perfecto entonces nosotros siempre decimos que el kilovatio más costoso es el que no se tiene y ese costo de racionamiento como lo llamamos en la jerga de la industria pues mide efectivamente todo eso que le pasa a los clientes a los usuarios por no poder tener ese kilovatio y los efectos que tienen que son monstruosos aquí lo vivimos en el 92 con el apagón esos 11 meses que a todos la arepita no sabía ACPM y lo que costaba prender las plantas y los generadores de ACPM para cubrir que no estaban llegando los kilovatios en el momento que se necesitaban entonces ese costo de racionamiento es entonces uno de los criterios básicos para definir esa expansión de red entonces ahí ya dimos ese paso atrás y entonces una vez que ustedes definen se necesita estas subestaciones y estas líneas para interconectar esta región porque eso va a crecer mucho en industria porque va a crecer la demanda porque vamos a tener problemas de suministro en el futuro ahí que sigue Javier entonces ahí los señores de la UME ponen en discusión estos proyectos los ponen en comentarios los discuten con parte de las empresas de la industria porque hay un comité pues asesor se pone en consideración del ministerio el ministerio le da la bendición a través de una resolución y a partir de ese momento se inicia un proceso de estructuración de lo que se conoce como las convocatorias públicas no me gusta utilizar esta palabra que voy a indicar enseguida pero es algo así como un proceso licitatorio para llegar al proceso licitatorio obviamente hay que estructurarlas o definir las condiciones específicas del proyecto las características ya de detalle se deben definir unos asuntos particulares de la capacidad del tipo de conductor del tipo de subestación etcétera se define eso se estructura se estructuran las condiciones de participación ahí es donde yo le echo un poco de flores al esquema y es que las condiciones de participación son las mismas desde el año 98 en la transmisión nacional entonces ahí cuando hablan digamos en este medio de pliegos tipo el mejor ejemplo es el de las convocatorias de transmisión ahí se han variado cosas y se han mejorado se han pulido pero en general la estructura de participación de este asunto ha sido uniforme y es abierta a quien quiera venir a participar entonces ahí luego de estructurar esas condiciones se hace una publicación en página web de este asunto los diferentes interesados estudian las condiciones del proyecto las condiciones de participación insisto son las mismas para todo el mundo y si hace un proceso de selección que elige aquel inversionista se llama inversionista y no contratista elige al inversionista que ofertó el menor valor por el cual está dispuesto a construir ese proyecto exacto él espera recibir unas anualidades 25 valores cada año va a recibir durante 25 años va a recibir una platica un valor y entonces él dice cuánto cuando se trae eso a pesos de hoy a valor presente se elige con esa referencia se elige a quien haya presentado ese menor valor y no hay restricción para que entre una empresa colombiana o extranjera de hecho en la licitación que en la convocatoria de esta semana que mencionaba Ricardo habían dos empresas pues ya están fundadas en Colombia pero su origen es extranjero una Panamá y otra de Brasil así es y quedaron de segundas y terceras o sea casi se llevan casi se llevan esa licitación y una cosa en particular que yo nunca había visto en tanto tiempo y es una diferencia como de 100.000 dólares si estuvo apretado estuvo apretado hubo tres muy cerquita y tres que quedamos pero yo no sé que nos pasó eso da tan duro Ricardo en ese cuadrito cuando lo mandan no 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 oíste Javier pero mira que tan bonito eso porque yo creo que eso marca algo mencionas que ha sido un sistema virtuoso es decir los colombianos no sabemos no alcanzamos a dimensionar la cantidad de inversión que ha habido desde el 98 en que se montó este sistema yo creo que son pues son billones de dólares lo que se ha logrado desplegar en inversión y que cuando uno mira en la tarifa que pagamos los colombianos cuando uno mira el componente de transmisión que es el que en el fondo remunera toda esta inversión es relativamente bajo relativamente bajo dentro de los otros componentes entonces es el sistema circulatorio y gracias a Dios por estas eficiencias que se logran digamos no pega como pegan otros componentes en forma más relevante como generación o distribución que son los que los que se mueven Ricardo perdóname voy a hacer una anotación desde la perspectiva de un usuario común y corriente de un cliente que le llega la factura no entendemos la factura y no sabemos que hay en esa T y en esa D todos estamos pagando ese Ferrari que queremos tener para que nos lleve rápidamente la energía hasta nuestros hogares entre todos los colombianos cuando pagamos le estamos abonando al Ferrari para que todo sea más fácil pero cuando no pagamos nos estamos devolviendo como a un Renault 9 malito porque ¿qué es lo que pasa? no se pueden hacer las inversiones entonces el no pago y el no tener esa conciencia de lo importante que es ver ese CU como lo llamamos nosotros ese costo total de lo que vale llevar el kilovatio hasta tu casa es muy importante y no es solo la generación muchas veces hay algunos que quieren decir es que la generación subió bajo en la bolsa eso es un porcentaje muy pequeñito realmente también hay otros componentes que entre todos en estos 30 años lo hemos pagado y construido así es Javier una pregunta son desde el 98 entonces tenemos esto y la tecnología de transmisión si uno mira otras tecnologías de la industria se ha quedado un poquito como rezagada es decir rezagada no es un invento tan poderoso que no ha necesitado mejoras tan sustanciales y de hecho lamentablemente uno de los grandes inputs de lo que más ha crecido en valor los transformadores los conductores las torres o sea las estructuras eso ha subido mucho valor en los últimos años por la inflación global y por los problemas de cadenas de suministro pero estamos viendo tecnologías que están tratando de mejorar las tecnologías que tenemos hoy en la red y con un enfoque muy importante y es que es tan difícil hoy ir a buscar una servidumbre ir a buscar ir a negociar con cientos de comunidades está el fenómeno del NIMBY que decíamos de que no lo queremos ver en el patio de la casa entonces están muchos inventores muchas startups muchas compañías tratando de hacer innovación en los sistemas que se puedan que puedan utilizar la infraestructura actual entonces conductores mucho más poderosos y ahorita podemos hablar de eso desde tu experiencia como consultor hoy en la UFME un poco como hace Colombia o como deberíamos de hacer si es más a nivel de propuesta para traer y ensayar tecnologías nuevas que nos permitan multiplicar la capacidad que tenemos en las redes actuales y no tener que sufrir que no nos dieron el permiso en aquel lote para entrar sí pues les cuento un poquito frente a esto hoy por hoy hay varias cosas de las cuales se puede echar mano para mejorar aspectos yo creo que antes de entrar de pronto comentar algunas de ellas creo que la reglamentación que hoy tenemos puede dar cabida a gran parte de ellas la UFME juega un papel muy importante y en la medida en que algunos de estos elementos puedan ser identificados por la UFME en su gran expansión y los pongan digamos en una convocatoria es mucho más sencillo porque pues todos entran en competencia por un valor y no tienen que estar juntando como una justificación particular a la CREC para que les reconozca y les pague esa infraestructura entonces en la medida que sea esa la vía por la cual se desarrollan estos proyectos pues digamos que se reduce ese riesgo o esa prevención frente al reconocimiento de la remuneración porque pues claramente las empresas no compran huevos para vender huevos sí buscan buscan claramente una rentabilidad de estos proyectos hay otros con los que si hay que tener cuidado otro tipo de proyectos que son usualmente al interior de las subestaciones o al interior digamos de la infraestructura existente y que llegue un agente nuevo a tocarle la infraestructura a alguien pues es muy complejo cuando a ti te te ingresan al apartamento a tocarte las redes de servicios el acueducto etcétera uy eso es un riesgo que otra persona venga y toque ese asunto entonces a nadie le gusta es un riesgo para el sistema y pues hay unos mecanismos en los cuales es el propietario de la infraestructura quien la desarrolla ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado porque la regla que hoy se tiene es que se paga con base en los precios de referencia que se tienen en la reglamentación pero estamos hablando de equipos nuevos de tecnologías nuevas que no están en esos listados entonces ahí es donde entra una situación se da cabida a que se entre en una discusión concreta que es quien finalmente reconoce si los paga o no los paga pero pues ante esa prevención a veces como que las empresas se detienen un poco y miércoles si yo todavía no tengo asegurado esa inversión pues para para meter 40 60 millones de dólares en un equipo pues ya o sea seguramente da un poco de susto así es Javier incluso molestamos mucho nosotros que decimos que hombre donde será que merca la CREC que no nos cuadran los números muchas veces cuando estamos entregando ofertas pero sí pero yo sí creo que lo que se está viendo en desarrollo de tecnologías que ya están siendo implementadas en el mundo imagínate que veíamos una fábrica de cables para explicarlo mejor en donde por la tecnología del cable pueden usar las redes actuales las torres actuales simplemente cambiando el cable podrían incluso reducir el número de torres porque la estructura del cable es distinta a las estructuras normales de los tradicionales pero están hablando de que pueden transmitir entre 6X y 10X la cantidad de energía que tenía el otro entonces son unas cosas completamente transformacionales y cuando uno mira el costo del cable dentro de un proyecto de estos relativamente es menor no son las 6X no son las 6X es muy bajito el costo de un cable entonces pueden generarse yo creo que va a pasar esto y está pasando también ahorita les cuento una anécdota con temas de parques solares que claramente la UME pueda que empiece a sacar convocatorias y sería algo interesante para proponer de cómo repotenciar líneas actuales con estas tecnologías que están llegando o habilitar lo que nosotros llamamos los areneros regulatorios los sandbox famosos en donde podamos ensayar tecnologías y traer experimentar y ver si funcionan o si no funcionan pero creo que viene una primavera en eso Javier y yo creo que va a ser muy interesante para tratar de sacarle mayor jugo a las torrecitas que ya están y a las servidumbres que ya están si de acuerdo yo creo que esto es algo que se viene hay que trabajarlo el tema de los cables es algo que yo creo que nos va a dar una salida muy interesante porque en temas de cable hay mucho avance el tema de los conductores livianos eso es importante porque hay que tener en cuenta que a veces estos cambios tienen otras implicaciones entonces por ejemplo el solo hecho de cambiar el cable en una torre que se instaló en los años 80 donde su diseño era particular normalmente lo que se decía en esa época era incluso mucho más sólido pero tendrá sus implicaciones hay que tener cuidado entonces hay que buscar que lo que se le ponga encima sea algo más liviano y no vaya a ser digamos peor el remedio entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta hay que mirar algunos efectos eléctricos que no se pueden desmane pero definitivamente es algo que viene pues ayudar mucho y diría yo ayudaría aún más en zonas de alta congestión por ejemplo en las ciudades que están supremamente cargadas ciudades como Bogotá Medellín Barranquilla el mismo Cali que concentran digamos a su población concentran sus redes y sus consumos pues netamente en la zona urbana allí estos estos cables son relevantes pero detrás del tema de los cables hay muchas muchas otras cosas hace poco y digo poco dos tres años se empieza a aplicar un principio básico fundamental de la ingeniería eléctrica de los sistemas de potencia que es alterar la impedancia alterar la resistencia de las líneas de transmisión para no poner pues como mucho tecnicismo eso es como ponerle algo para que bloquee el paso del flujo en la línea o para que se abra y debe subirlo que a la línea le quepa eso lo hemos conocido como smart valves sin embargo pues no me gusta usar mucho ese nombre porque al parecer es como un nombre medio comercial esos son los dispositivos fax o los fax distribuidos más bien y eso es lo que lo que hacen eso arrancó hace no me acuerdo tres años tal vez en el comercio y ya en el país hay varios sitios donde están instalados y eso ayuda a reducir esa necesidad de nuevas líneas y hay otra cantidad de equipos pues que que ayudan una cosa importante la UME desde el año 2013 14 definió que todas las convocatorias que implicasen líneas de transmisión y que por la condición inicial se definiese que era una línea en un circuito sencillo todas las torres que se fueran a construir tuviesen un segundo brazo para aprovecharlo a futuro y poder instalar el segundo circuito en el momento en que la misma UME lo determinase necesario hoy en día estamos viendo ahí en La Guajira que dos de las líneas que se definieron hace unos cuantos años ocho años ya se les está montando el segundo el segundo circuito y se ahorra pues una cantidad de problemas una cantidad de líos el licenciamiento ambiental se ahorra un poco la prevención en el trámite o en el proceso social ayuda mucho entonces todas esas cosas hay que pensarlas de forma distinta porque va a ser un problema la construcción de líneas de transmisión en adelante ya los tenemos y va a seguir siendo una dificultad así es Javier y la energía es prosperidad es decir un país que no consuma energía es un país pobre que no va a poder salir de sus problemas de subdesarrollo Colombia necesita seguir consumiendo mucha energía incluso la demanda a nivel global está disparada estábamos hablando de dos o tres veces la típica o sea esta industria era una industria que crecía como vegetativamente como al uno uno y medio por ciento ¿no es cierto Javier? eran como esos tipos de crecimiento de demanda pero como estamos electrificando tantas industrias cada vez estamos más electrificados en muchos de los consumos que tenemos desde transporte hasta calderas hasta bombas de calor absolutamente todo estamos aumentando los centros de datos de analítica de inteligencia artificial que consumen siete o diez veces lo que consume un data center normal estamos desesperados por kilovatios en el mundo y Colombia no va a ser la excepción Colombia va a seguir necesitando plantas de generación y si necesitamos plantas de generación necesitamos muchas redes de transmisión o tecnologías que permitan mejorar las actuales así que maravilloso pues toda esta conversación Javier bueno hay una parte que es el otro lado ya hablamos como de la parte tecnológica lo que viene en innovación pero está la parte social y ambiental ¿cómo nos impacta en ese tema Javier en la expansión de la transmisión todo esto de las licencias las negociaciones con las comunidades etcétera? este es un tema bastante digamos complejo y retador cualquier proyecto que se desee realizar que se debe construir pues tiene que pasar por unas etapas de diseño permisos y luego si entran en la fase de construcción la licencia ambiental pues realmente es un trámite es un trámite difícil y complejo porque parte de lo que propone o inicia pues como en la propuesta que realiza el que va a desarrollar la línea de transmisión los trazados se definen en función de muchas variables no solo la ambiental o sea tiene en cuenta variables ambientales sociales prediales físicas topográficas e incluso económicas todo detrás de cada cosa hay un factor económico que es importante entonces si tú tienes que entrar en competencia y al final eso se va a traducir y se va a trasladar a la tarifa del usuario final pues tienes que presentar y hacer una cosa que sea realmente eficiente y es innegable que cualquier proyecto y más un proyecto lineal va a tener algunas implicaciones y algunos impactos de tipo ambiental y hay que saber manejarlos y hay que saber presentar los estudios de impacto ambiental reconocer cómo se va a trabajar este asunto y diseñar digamos todos esos planes de manera adecuada ahora en el tema del trámite de licenciamiento ambiental pues hay muchas complejidades porque no deja de tener dentro de su evaluación muchos elementos que son no quisiera llamarlos subjetivos pero son son un poco a la interpretación de quien los esté analizando no hay una regla ni una calculadora que diga las cosas de forma precisa en este caso hay mucha diversidad de criterios es bastante amplio y ha tenido muchas dificultades en los tiempos de respuesta de algunos de los trámites yo creo que el tema de las licencias ambientales como tal ha mejorado inmensamente los tiempos de respuesta pero los trámites conexios a las licencias ambientales son los que en mi concepto en los últimos años han han enredado un poco el desarrollo de los proyectos y es una cosa como cualquier asunto en la vida si tienes que decir que no dilo pero dilo ya no esperes dos años tres años no es que me tocó decir que no como así que me tocó decir que no me habías podido decir que no hace un año hace dos años y habríamos podido saber qué hacer y qué decisión tomar entonces eso es un tema muy importante el tema se debe tocar el tema de las corporaciones regionales es un poco más complejo porque ahí sí que hay más diversidad de criterios y unos manejos digamos individuales que a veces no obedecen a una regla específica y en el caso del tema social y el tema de las consultas previas lo primero es una cosa que me gusta señalar siempre la consulta previa no es un trámite ahí sí digamos es muy importante ponerse uno del otro lado en los zapatos de las comunidades y es que las consultas previas están asociadas a un tema de eventuales afectaciones a las consideraciones y al entorno cultural de esos pueblos étnicos entonces no es un trámite porque miren que al final al término de una consulta previa no sale un papel donde dice te apruebo o no te apruebo la consulta previa eso es un acuerdo al final es un acuerdo es un acuerdo que se refleja de alguna manera en los registros de la licencia ambiental pero realmente eso nada tiene que ver con la licencia ambiental es como un anexo eso hay que entenderlo hay que entenderlo que de forma genuina puede llegar a tener algunas afectaciones al entorno cultural lo que pasa es que la consulta previa no se puede volver no se puede convertir en el mecanismo para resolver las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades aunque eso no se puede desconocer ese entorno hay que reconocerlo pero es un entorno que tiene que analizar no solo el inversionista que desarrolla el proyecto sino las diferentes entidades que están involucradas en la definición de los proyectos de tal forma que se puedan generar medios pues para que cuando estos proyectos lleguen las cosas puedan avanzar entonces pues yo creo que esto hay que leerlo de una forma diferente tenemos que terminar de aprender a manejar todo este tipo de cosas incluso hasta el lenguaje en el cual uno se comunica con los diferentes ciudadanos así hablemos el mismo idioma pero el lenguaje es muy muy importante respetar ese tipo de consideraciones y llegar entendiendo que las empresas y los funcionarios etcétera los demás estamos llegando a un territorio que no es nuestro entonces ese respeto es muy importante el manejo de esto es muy importante ahora tampoco se puede desconocer que detrás de estos aspectos hay otros intereses y hay intereses económicos y una cantidad de cosas que pues lastimosamente toca intentar sortear y que es lo que llevan a que los proyectos se demoren pues como si han demorado algunos de los ejemplos que tenemos incluso que hoy en día están en desarrollo así es Javier muy buen punto yo creo que cuando uno mira con Sacan Celsia tenemos todos los días estamos negociando con la consulta previa estamos desarrollando proyectos de todo tipo en todas las regiones del país y todos los días estamos y como dice Javier es una conversación en donde uno lo que está posicionándose es como vengo a este territorio quiero ser socio de su desarrollo cómo podemos colaborar cómo podemos ayudar a que sus temas culturales permanezcan y cuando la conversación es franca abierta siempre llegamos a acuerdos fácil rápido que le convienen a todos son verdaderos ganas y como dice Javier hay veces que nos llegan intereses oscuros en estos procesos que pueden no lograr las cosas como son pero es muy bonito incluso te cuento una historia Javier hace poquito un ensayo que estaban haciendo en Inglaterra y es que por ejemplo los generadores eólicos pues mucha gente no quiere ver el generador eólico no quiere ver la torre cerquita y entonces un comercializador de energía ya le dijo si usted está viendo la torre dando vueltas le voy a bajar su costo de energía un 50% le voy a dar un descuento mientras el aerogenerador esté produciendo dando vueltas y usted alcance desde su casa a ver el aerogenerador usted le va a dar un descuento del 50% para que nos deje montar los aerogeneradores entonces fue una forma en donde lograron eliminar el NIMBY y es un gana gana entonces ya mucha gente dice no 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 ahora si quiero ver ahora si lo quiero ver no Ricardo hay mucho tema mucho tema con esto de la transmisión yo creo que se nos van a quedar unas preguntas muy importantes en el tintero pero Javier creo que ha sido una ilustración increíble admiramos mucho a la gente que sabe tanto y es capaz de expresarlo y eso es precisamente por eso se llama esto aquí se habla de energía porque es que hablamos poco de estas cosas Ricardo y normalmente llaman la atención los titulares o los más sexys como decíamos antes pues que tan bonito una planta solar que tan bonito unos aerogeneradores pero no hablamos de estos temas tan interesantes de cómo vamos a transmitir esa energía entonces Javier vamos a tener que ir terminando pero nunca concluimos nuestro podcast sin saber nuestros invitados si tienen alguna recomendación de libros de películas de series porque normalmente detrás de esas mentes brillantes de esas mentes que han estado trabajando en nuestro sector duro para que sea el orgullo que hoy tenemos pues también hay otros intereses muy muy emocionantes entonces qué recomendación tienes para nuestros oyentes y televidentes de aquí se habla de energía bueno Gonzalo Ricardo yo no tengo un libro específico para recomendar porque no soy el mayor lector mis autores preferidos pues realmente no están activos hoy en día mis autores preferidos son los comisionados de la CREG lastimosamente son los más clásicos son los que más leo entonces pero te quedaste sin autores me quedé sin autores o no por allá hay algunos y todavía todavía se está moviendo el asunto espero tenerlos muy pronto a todos pero lo que sí recomendaría es que regalen libros aquí tengo los dos últimos que me regalaron leer es resistir de Mario Mendoza un libro bien interesante y el otro que me regalaron me dieron pues digamos en algo que me fue muy chévere yo soy caldense soy de Manizales y este libro Guayacanal cuenta un poco la historia de cómo se fue desarrollando esta región del país a través de la descripción pues de alguien que cuenta como su papá lo fue llevando por toda por toda la región que incluso volvió a hacer el recorrido años años después son libros chéveres me gustan libros sencillos que uno pueda leer realmente rápido para no perder el hilo la recomendación mía y lo que dejaría es regalen libros que bueno que bueno como decía Mario Vargas Llosa que es lo más importante que usted ha hecho en la vida yo me voy a aprender a leer necesitamos regalar libros para que sigamos en ese tema series películas alguna cosa que te guste o algo que te inspire no Ricardo yo no tengo digamos como una predilección sobre sobre estos temas yo voy viendo como lo que me va enganchando y en eso me voy me voy quedando pero no tengo una línea pues específica no series a veces me engancho con algunas interesantes cuentan alguna alguna historia la historia la historia de la humanidad me gusta me gusta mucho ya ya hoy hace días no lo hago pero fui ferviente seguidor de las historias de Diana Uribe me encantaban me encantaban y llegué a poner algunas algunas de sus historias en el viaje Bogotá Manizales y escucharme la completa en las 7 8 horas del viaje es algo interesante chévere muchas gracias por esta conversación tan ilustrativa a ustedes muchas gracias por la invitación muy interesante y espero que los oyentes aprovechen mucho estas conversaciones que todos los podcast han sido bien interesantes muchas gracias gracias esta conversación fue electrizante ahora vamos a recargar nuestras baterías síguenos en tu plataforma de audio favorita en twitter como arroba celsia guión bajo energía y en linkedin como celsia energía te esperamos en el próximo episodio de aquí se habla de energía celsia la energía que quieres